Sin tanto preángulo, ya festejando a nuestros dioses del rock, les voy a presentar desde Buenos Aires, para todos ustedes, Marman Rey. Muchísimas gracias y fuerte el aplauso. Hola, hola, buenas noches. Bueno, nosotros somos de Buenos Aires, pero mis padres nacieron aquí. Luis Arandolio y Viviano Martínez. Tengo toda mi familia, Costa, Monzón, Ocampo, solo un millón. Así que les da gracias, primera vez que venimos, espero que disfruten el show. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Buenas noches, acercados! ¡Buenas noches, acercados! ¡Buenas noches, acercados! Caigo en la mirada de tus ojos penetrantes, siendo el alivión de tu cuerpo esencia miel. Bajo las cadenas de la tinta y de la arminia, quiebro en el espejo que refleja en tu piel. ¡Buenas noches, acercados! ¡Buenas noches, acercados! ¡Buenas noches, acercados! Siento el alivio de tu cuerpo en San Señor Después de amarte 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 ¡Ey! ¡Sexo! ¡Quién! Romponos a ser Que me atran a tu vida Que hago mis entrañas De ser de lo que sé Quiebro las miradas Con sudor entre tus ligas Siendo el alivio De acuerdo en su encendimiento Y en el crepúsculo Visión sobre el rechazo Vuelvo a sentir otra vez ¡El extranjero! ¡Y como nena! Después de amarte Después de amarte Después de amarte Después de amarte Solo después de amarte Amo tus amos Cuando te rezas Cuando los amo Cuando te pienso Y te deseo Tu voz Se vuelve al revés Amo tu cuerpo Cuando los sueños Quiero beber Cuando tus piernas Se hacen desviar No me dejan caer Ya está Y no te hace real No me dejan Y no perderás Amo tu fuerza Cuando me atrapa Y no me deja callar Cuando tus manos No me dejan caer Y no me dejan caer 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 Amo tus sueños Cuando son míos Si son adictos Al fuego Cuando tus dientes Oye, No me dejan caer Y no me dejan caer Y no me dejan caer Y no me dejan caer Es que no me dejan caer Cuando voles Y en Venezuela Yo estoy Más cerca de ti Nunca estaré Y no me dejan caer No me dejan caer Lo que es mío y no lo dejare Pero en mi cielo Tu infierno Como me hace creer Veo en tus ojos y en tus sonrisas como si fueras cristal Siento tus alas, estaré en mi espalda cuando me hacen volar Llegaré bien lejos hasta otro cielo, te dejé amar ya Buenas noches, acercado Muchas gracias Dices que me vas a amar, me vas a odiar Es que me hicieron a ver las mentiras de mal Y qué pasó con la realidad, estoy en el desierto donde vas Y qué pasó afriada, el tiempo dirá la verdad Ah, todo es mentira Nada es ver Dices que me vas a ver, dices que me vas a enloquecer Si tu cuerpo pide más, esto es todo lo que puedo dar Y qué pasó con la realidad, estoy en el desierto donde vas Y qué pasó con la realidad, el tiempo dirá la verdad Y qué pasó con la realidad, el tiempo dirá la verdad Dices que me vas a amar, dices que me vas a odiar Escribiste en un papel todas las mentiras Y pintaste tu pared con la sangre de tu piel Todas las hojas son el viento ¿Y qué pasó con tu realidad? Es que nunca supiste amar Ah, todo es mentira Ah, nada es verdad Ah, todo es mentira Ah, nada es verdad 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 Muchísimas gracias a todos, de corazón Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos